10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3 Aquí, aquí en el Titanic Ahí está la foto Vaya pues aquí la foto Ahí la foto, estamos ahí Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Hola Pues aquí vamos subiendo ya para seguir adelante al Mirador El Espino Así es de que si usted se quedó en casa pues se lo perdió Se lo perdió así El próximo año primeramente a Dios vamos a hacer otra caminata Así es de que desde ya lo invitamos para que el grupo sea más grande Así es Estamos adelante pues Aquí se mira el esponjante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo mismo Solo para ir a este barco con el reflejo Con el reflejo Ese no está mojoso, mira como aquel que no lo pudo sacar Hey, 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 tranquilo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Puro mapachín comiendo, comiendo la aceituna Ay, yo fue el que salvó la caminata ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien Riquísimo Aquí vamos llegando al Mirador El Espino Donde los turistas pueden apreciar la hermosa playa de Cacán Y la hermosa playa del Esterón Así es de que es un bonito panorama Donde está rico Donde está rico Aquí está rico Aquí está rico Aquí está rico Un poco de minuto Vamos a agarrar la lancha Vamos a agarrar la garza La garza Cuidado que se desmaye hay Uh, para arriba Se va aquí las cuatro o las dos Como pitujo voy para allá ¿Por eso? Ya que vamos Ok Hablen ahí Para todos los Estados Unidos Allá Porque está aquí la lancha Pero todavía no la está grabando Ya está bien Un saludo para todos los Estados Unidos Esperamos el próximo año ¿Qué le ha parecido? Creo que el próximo año nos acompañen a esta caminata Ha sido una experiencia pero muy bonita Y no se queden el próximo año Vengamos para que el grupo lo hagamos más grande Y tengamos Póngale las flores Más Éxito Éxito Tienen las flores que regalan acá El próximo año El próximo año El próximo año van a ver unos sofás Allá en un pano Está bien conida Esperando Y con unas calles ya bien impamentadas Tienen esperanza muchachos La esperanza mantienen La esperanza mantienen Agarren al fotógrafo porque ya te ha decepcionado Agárrenle por lo menos la cámara ahí No vale No vale No vale No se cae 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 El cusano se marca así Se marca así Se marca así Se marca así Ya te quiero ver Cuando me veas el cusano en el medio Julio Y di la misma que un solo para allá Di un solo para allá Porque una página ya debemos quedar Pero gente No nos vamos a grabar No nos vamos a grabar Por ejemplo Estas grabando un tío De arriba de la mostaza Tenemos un pollo guerrillo terminando puertas para allá Ya no llegando aquí a la Playa del Estero ¿Bien les ha parecido la caminata? Bueno, pues ya es hora de almuerzo Vamos a ir a dar un almuerzo riquísimo Y pescado La gente que si usted no vio, se la perdió La esperamos el próximo año Y la playa el estero